This is the remix, me sigue Ustedes saben ya quien yo soy La presión es real hasta la moneta Indica doble Martin DJ Records La base El tiempo volando Se va Cuando carimos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como la tierra El nivel de 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 la tierra La liga no se ve en faña No se ve en faña No hay lugar a la vida Que no hacen años y no daño No es muy buena No lo deseamos a la vida Será la final del año Que nunca llena Para así se lo hago No la pena Me gusta todo casi Mi life y mi vida Me gusta todo 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 Gracias por ver el video.